¡Ay, espera la vista! Bueno señores, estamos ahorita en uno de los lugares que se ha convertido en mi favorito durante los últimos días y creo que algunos han visto medios videos, algunas transmisiones en lo oscuro Algo otro me pregunta, Maitre, ¿y dónde es que queda? Eso es allá, mire, ve Abajo, viniendo para Carolina Está exactamente arriba de la presa, como lo pueden ver, la parte de abajo es la presa La presa 3 de febrero, que antes se le mencionaba como chaparral y es todo el embalse que se ha hecho Es la parte que lo voy a llevar ahorita, que he estado yendo durante ya varios días en la tarde-noche Pero ahora dije, Maitre, me voy a ir temprano Por cierto, se me olvidó algo ahí ayer, por eso vamos también Pero está recomendable para poder venir a pasar Solo que a esta hora del mediodía, si quieren ir a pescar, sí está excelente Porque ya hay unas pescaditas ya de cuarta, un poquito grande Pero si quieren ir con la familia, ya tipo 4, 4 y media, que vaya bajando el sol Y la noche, señores, está, úpale papá Súper rico para pasarla ahí, traiga su pancito, su cafecito, su gaseosita, lo que usted quiera Y se la pasa súper bien, vámonos para allá Aquí vamos llegando ahorita a Carolina Entramos a Carolina, señores, tenemos que pasar el pueblo Por cierto, un saludo muy especial para nuestra linda gente de Carolina Gracias por ese cariño siempre también a la página Ahí están pendientes de los videos Maitre, y pues siguen compartiendo, muchas gracias Cuéntenme ustedes si han venido alguna vez Hoy después de que ya no está lo del puente de Hamaca y todo lo demás Y que ahora pues ya está lo que es esta parte que van a disfrutar O que yo estoy disfrutando prácticamente De venir a andar en una cosita que hemos conseguido ahí Que tengo que andar pedaleando Vaya, para que lo tomen en cuenta Como pueden ver, estos son los dos pedacitos Que están un poquito más complicados que podemos decir Ahí ustedes considerenlo Y el tipo de carro que ustedes van a traer Porque si no, lo que pueden hacer es que el maitre aquí Los puede venir a jalar, remolcado Porque no, creo que es pasable Solo lo único que como es balastre Puede hacer que no le ayude mucho para levantarse Pero por lo demás, la calle está bastante, bastante accesible Para poder llegar, así es que tómenlo en cuenta, señores Vaya, esta es la parte que ustedes van a ver Que es el desembarcadero, se le llama aquí Para las personas que están cruzando de un lado al otro Que antes era prácticamente el puente acá Que nosotros conocíamos como de Hamaca Pero ahora por la situación de que se está construyendo el puente más abajo Les toca ahorita a la empresa prácticamente de la presa Lo que es la CEL, está dando completamente gratis Lo que es este transporte de un lado hacia el otro Para que ustedes lo tomen en consideración Lo que hace la mayoría, no lo sabía eso yo Me dicen de que agarran el número de teléfono de lanchero Y le llaman si hay alguna emergencia o algo Pero están 24 horas, 7 días de la semana Aquí disponibles para transportar de un lado hacia el otro A las personas que van a estudiar o van a trabajar Del otro lado del río ¿Cómo se llama allá, maitro? Del otro lado La ceiba, la pitaya La ceiba, la pitaya El tablón El tablón La fragua La orilla, el terrero La orilla, terrero Que vienen a Carolina O los que van para aquel lado Así es que ahí están las lanchas Como lo pueden ver Ahorita viene llegando una Como pueden ver Hay agua a aquel lado Y agua a este lado, miren Cuando la presa está prácticamente en invierno Que está llena O hay mucho más agua de lo normal Ahorita estamos en verano Pero cuando llena esta parte Ya no se hay Ya esta parte no se tiene mucho acceso Porque el agua sube de nivel Y ya no deja que pueda uno pasar hasta el otro lado Queda como en forma de isla Vayan señores Llegamos y vamos a tratar de Por lo menos cruzar hasta No, no llego hasta el otro lado En otra vida tal vez Tengo que estar más en forma Así como el maestro Ahí vive Si, como ya se va Hasta adentro Dándole Vamos a probarlo ahorita A ver Aquí ve Va, comenzamos aquí Mientras usted ande relajadito Como el mango, maestro Los pies andan volando Ahí está, ve Y si quiere de retroceso Ahí va Ahorita le llegamos Guardianes de la bahía Salieron ahí a dos metros Y llegan a dos metros Después No No, hombre Es que mire Le va a dar tres a usted Y tres a él Al mismo tiempo Pero un lado De ahí cambian Espere, espere, maestro 25 dólares la hora Dos Tres Ahora al otro lado No, no, no Para el otro lado Para el otro lado Ya le agarraron Ya, ya, ya Uno le da para adelante Otro para atrás No pasan del mismo lugar Uno Dos Cuidado Uno Ahí vamos Dos Ahí vamos Ahí vamos Escebe, escebe Escebe, escebe Escebe, escebe Ay, carajo Si ustedes nos tienen aquí quietos Es el motor Y para qué Si ni nos movemos Como usted Amado Ese motor No sirve Yo para llevarte ahí Tranquilito Esbe, mirá Más despacio Pero seguro Ay, dale pues Dos ¿Para dónde Puedes Tres Ay, suena la vista No 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 25 dólares la hora Damos clases Cuidado, cuidado ¿En serio? Tampoco Ay, carajo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bájate para Ahí, tráigate Tendela a Charawi Tranquilo Tranquilo Ay, hola, correo Ay, hola Espérate, le puedo dar cuenta ahí aquí No, para allá Llevarlo, recto No lo dejo Écheme el remo Espere, voy, voy, voy Aquí vamos Écheme el remo Ya lo voy a dejar Este paleta es de jacar De jacar atol De jacar atol Muy bien del atol Dejalo Hasta que se mueve Dele pues No, pero ya tiene que ir al revés Dele grabando pues Dele grabando pues Dele grabando pues Dele grabando pues Ahí 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 sí, ahí lo grabo bien Maestro Ahorita nos vamos señores Qué nivel Espere, me tiene que ir aquí Dele Aquí lo voy grabando No hay problema si se moja un poquito esto Ah, no, 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 viene, viene, viene ¿Por qué le va mojando? Sí, aguanta, aguanta Aquí vamos con el maestro señores Solo que este hombre pesa No lo jalo Aquí vamos con el maestro Yo creo que estos pavos en algún aire No, ahí vamos maestro Ahí va Ya venimos de segura turbina Ya está trabajando la máquina Ya está trabajando la máquina Ahí van aquellos pavosos Profesor Vamos a la vena ya Llegaron a la orilla aquello Y más que los dos no saben nadar aquello Aquí vamos, ve Vamos relajados viejo ¿Qué vas a pedir? Vamos Cuidado, cuidado Que vamos el viento a prueba Ahí va, ahí va, ahí va Se encallaron ya Uhhh Voy a dar vuelta maestro Para que Para que Para que Para que Ahí estamos Uhhh 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 Vamos a traerla para la casa Uy No, pero nos diamos como 20 veces para nosotros No, está rico para andar ahí Está rico para andar ahí Está rico para andar ahí Gracias maestro y yo creo que este hombre andaba grabando si, no, eso usted me lo dio y yo solo no tuve ahí está no, 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 no yo creo que no el motor se le jodió por eso es que esto no podía el cigüeñal se me había fregado gracias al licenciado por la presta de la lancha barco ahí está ay que lindo con ansia abunda nos vemos nos vemos allá en la en la pistra bueno señoras y señores permítame que aquí hay una gota bueno bueno y se marchó de 3 y 2 todos los asientos dice señoras y señores damas y caballeros niñas y niñas se va culicha todo el nif pero ay, 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 ay huepete acá ay ahorita los acabo de encontrar aquí con los viejos aquí andamos a nosotros de motorista y cobrador bueno bueno señores ahora ya saben este es uno de los lugares favoritos del maitro 503 y espero que se acuerden de mí que un día este lugar lo vamos a disfrutar turísticamente toda la zona de los alrededores de carolina sea que nos vemos a esto lo que llegamos nosotros aquí en este lugar que nos encanta y es único ahorita en esta fecha de luna llena miren esto está pero de lujo señor y nos vemos en un próximo vídeo maitro con todo espero que hayan disfrutado el vídeo que hayan podido también conocer el lugar y que se vengan que se vengan y me cuentan ahí qué tal les parece el lugar está riquísimo hasta la hora de la tarde noche señores nos vemos nos vemos ahí con el maitro 503 saludos mi gente cuídense